La presencia policial y militar en los puntos de más incidencia delincuencial como parte estratégica del plan de control territorial le ha dado paso a un bajón considerable en los homicidios. Pero para dar continuidad al plan, el presidente Bukele necesita que los diputados aprueben 91 millones de dólares. Señores diputados, les pido como presidente, como jefe de estado, como líder del gobierno, como comandante general de las Fuerzas Armadas, pero sobre todo como salvadoreños que voten a favor de la seguridad de todo nuestro pueblo, que aprueben los 91 millones de dólares que necesitamos para la fase 2 del plan control territorial. En esta primera cadena de radio y televisión, el presidente también hizo énfasis en los logros de las primeras dos fases vigentes e hizo hincapié en que hace falta la implementación de las otras cinco fases del plan control territorial. Señores diputados, ustedes, al igual que yo y algunos funcionarios, tienen la seguridad resuelta. Hagamos que cada uno de los salvadoreños también la tenga. Voten por la seguridad y para combatir la exclusión social. Voten para que nuestra gente no huya del país por la violencia. Voten para no tener una nueva generación perdida. Pero el presidente necesita más dinero para llevar a cabo las primeras tres fases del plan control territorial. Las tres primeras fases del plan incluirán una inversión de 575 millones de dólares, pero solo necesitaremos prestar 200. Los otros 375 millones saldrán de ahorros presupuestarios y donaciones de países amigos. El préstamo que solicitaremos por 200 millones incluirá los 91 millones que necesitamos para la fase 2 y dejará todavía disponibles 109 millones para cuando la asamblea decida financiar la fase 3, que aún no entraría en discusión ya que aún no ha sido lanzada ni detallada. Se espera que este jueves el ministro de Hacienda llegue nuevamente a la asamblea legislativa y solicite la reorientación de los fondos. Noticieros Sucesos es gracias a... ¿Quieres aumentar tus ventas y llegar a más clientes? Prepárate para hacer crecer tu negocio. Anúnciate con nosotros. Tenemos un plan de publicidad que se adapta al tamaño de tu empresa. Recuerda que sin publicidad no existes. Con publicidad aumentan tus ventas, llegas a más clientes y tu empresa crece más ganando más ingresos. Llámanos ahora al teléfono 7859-9671. Recuerda 7859-9671. Anúnciate que no te gane la competencia. Una imagen vale más que mil palabras. Somos Televisión Usuloteca. ¡Gracias!